Muy buenas a todos chicos chicos, ¿qué tal como estáis? Espero que os estéis bastante bien. Vamos a comentar antes del capítulo final de Rumble, el capítulo número 12. Joder, qué buenas risas nos hemos echado con esto, tío. Sinceramente este anime es solo para echarse risas y para saber cómo hacer ejercicios, nada más. No tiene nada más, no tiene trama, no tiene nada más, solo para hacer ejercicios. Cosa que en cual me ha ayudado, como lo he dicho varias veces, que he recordado, que este anime me ha ayudado mucho en algunos ejercicios que realmente hacía muy mal antes y ahora los hago bien. Bueno, en fin, ahora salgo ahí como imagen mamadísimo. No, mentira. En fin, en ningún capítulo no me acuerdo ni qué pasó, yo soy sincero. Ah, sí, el concurso de, entre comillas, de, joder, me saldrá. No me jade el nombre. De talentos, ahí están talentos. Bueno, aquí está el grupo y todo, en fin. Conseguir la máxima audiencia para año nuevo. El grupo macho es como un cura o algo así que bendice, creo. No sé, algo así. En fin, no me acuerdo. Bueno, vacaciones de primavera, Ibiki que vino a un Mikunoshima, un país en Tokio, participaron en un concurso para competir por la fuerza física de los músculos. Fueron Ibiki y Akemi, que se ganaron en la final. Las personas finalmente chocan. ¿De qué lado sonreirá el dios muscular? En fin, estamos viendo aquí a las cuatro, a Ibiki, a Uehara, a los músculos. Ya sabes que no voy a decir su nombre, aunque no me acuerdo, pero tampoco voy a decir su nombre. Ya, y a Cisura, ¡Uy! Y a Cisura por la de... Por la de los Black Sunset. Este... Sina, 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 Sina. Sina, Sina, algo así. No, que macho, como si fuera una mochila escolar llevando ahí atrás. Nada. ¿Acaso lo dudabas? Fetichas de músculos enseñando potencialidades. Joder, fetichas de músculos, no me cago en la... En fin. Dale lo que me está diciendo en el concurso. Aquí estamos viendo a Ibiki, amadísima. No se veis en sentido. En fin, está haciendo lo del Brand... Este, Brands Brass o algo así creo que se llamaba. No me acuerdo. ¿Cómo se llama ahora mismo? Se me ha olvidado el nombre. Eh... Vemos aquí al ayudante del... Del sensei de... 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 Joder, no sale el nombre ahora. Del sensei de macho. ¿Cómo se llamaba? Tiene que salir por aquí. Tiene que salir. Tiene que salir. Tiene que salir. Tiene que salir. Pues no, cuenta como secundario. ¡Gracias! ¡Eh! ¡Gracias! ¡Gracias! Era... Gina. Vale. Casi. No Gina. Gina. Calwind. Calwind. En fin. Bueno, ayudante. Y el presentador que parece que han quedado desamparados en un barco. En la mierda. Este es un flaquito del productor. Comillas. Digámoslo ya. Está en la mierda. O sea, es un flaquichento. Míralo. O sea, la diferencia... Es notable. Yo no digo nada. Bueno, aquí vamos aquí a la Sensei. Esta creo que también. Imagino que sea la Sensei. No lo sé. No tengo ni idea. La idea no me suena. Creo. Que ya recuerdo no me suena. Pero aquí estamos viendo aquí a la Sensei normal. Y a las otras dos. Las dos solteras. La casada. Pero bueno, parece que están... Han comido de lujo. Están en la playa. Están bebiendo full. En fin. Divirtiéndoselo. Disfrutando el último capítulo. Que se verá, se verá. Eh... Sinceramente, como sabéis. No creo que haya una temporada. Lo más por lo que no haya. Es típico este de para... Vamos a promocionar un anime. Y ya está. Pero... En fin. Así que vale. Vamos a ver el avance. Y nada más. Disfrutad. ¡Yo ya sabéis! ¡Los de los pobres! ¡Nos encuentran yo, Kibiki! ¡No me llena! ¡No me llena, ¿por qué?! ¡Ahí, no trataste, por qué?! ¡Nos encuentran yo, Kibiki! ¡No te diodes en la liga del casi de mi y el ejército! ¡Nos encuentran yo! ¡A garantas de los repos. ¡Yo, tú me llena! ¡Yожалуй, ¡es un gran sentido! ¡Me llena tres. ¡No me llena de conocerlos! ¡No me llena tres. ¡Es marco. ¡No me llena tres. ¡No me llena tres. No te mencionas... ¡ ärla tres. ¿Las senséis van a estar bebiendo el que viene siendo todo el fucking life? Dios, bota, no me voy a salir, por favor me enamoras. Que ya en el último capítulo ya me vas a hacer llorar en el capítulo 12, ya lo veo venir. Bueno, como estábamos viendo la imagen del principio, aquí vemos a Ibiki con sus potencialidades, a la fetiche muscula con sus potencialidades y a la pobre Uehara que no tiene mucho, pero bueno, tiene algo. Bueno, aquí están las senseis, como habéis visto en la imagen la otra era de tarde, y el pescador aquí está entero, aquí están las... No me como se me mueve esto, pero me lo comí en una japán, creo que lo mostré todo en un vídeo de japán. Eh, espaguetis y la cerveza, o sea que las enseñan bebiendo desde el puto día hasta la noche. Genial. Bueno, aquí están haciendo como un concurso de exhibición. Están todas emocionadas. Sobre todo ella. Y parece que el premio es como que una edición especial o ilimitada de... Perdón, limitada. No, ilimitada, ilimitada sería... No acabaría nunca. Vale, una edición limitada del este, de los musculares. Este tío, el famoso, no sé cómo se llama ahora. Y pues aquí están Macho, Gina, Uehara, Ibiki y fetiche musculos. Pues, pues, van a competir, van a competir, parece ser. Que ganamos, Ueh, Gina. Gina se ha puesto en mood, eh, voy a ganar. En fin, bueno, aquí la sensei estando aquí de mañana, parece que nuestra sensei no va a concursar. No sé, lo de esto veis está bastante bien. Bueno, además la sensei, la sensei adulta que nos gusta que llame a mi vieja. Bueno, va a tener que ser modelos. Oh, dios mío. Va a hacer como una exhibición de modelos, pero... En vez de modelos normal, va a ser modelos... Mamadísimas. Vale. Aquí está haciendo el Brass French, o como se llama. Capito 12, capito final. Esta es... ¿Crees que puedes ser modelo? No sé, no sé, algo así, algo de modelo. En relación con los modelos. Bueno, aquí van a prepararse, aquí están Machi observándolas. Eh... Presentadora, y... Pues ya está, vamos. Nice, Vaku. Pues la última vez que veremos Nice Vaku. Pues... Madre mía, que sad, ¿no? O sea, en verdad... Un poco triste, porque va a ser la última vez que escuchemos eso. Una parte de mí se rompe el film. Como último capítulo, porque ya lo he dicho al final al principio, o por la mitad casi, pues... No tengo más que decir. Así que nada más. Ale. Nos veremos en un futuro. Ojalá. Ojalá esperemos. Pero muy dudoso. Pero bueno, así. Que nada más. Ale. Nice Vaku. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!